De acá salimos todos De acá salimos todos, pues ¿Ya qué? ¿Qué va a pasar, pues? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué tú, fe, tienes que salir así? Porque tú te vas temprano, huevón, ¿qué haces, fe? O sea, tú te llenas más Yo me levanto, siente la mierda, porque yo soy un señor ¿Quién? Yo, yo ¿Quién? ¿Quién te preguntó un chaval? Me está diciendo, ¿qué hago, fe? ¡Huevonazo! ¿Me has preguntado? ¿Quién? Tú Quiero que muera la calma Y decirles de qué El día de mañana es el día de grabación de ¿De qué? Te la volcando 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 ¿De qué? ¿De qué? Te la volcando ¿De qué? Te la volcando ¿De qué? Te la volcando Así que, mañana, todos, por favor Sempranitos, los quiero bien, mañana y ahorita mañana hasta las nueve ¿Nueve? ¿Quién está bien?